Pues aquí vamos, mira, vamos aquí Vamos, metemos, fíjate ahorita Esta cosa me hace un poquito de desayres Mira papi, el parque está para acá Acá el parque ¿Viste? Allá para allá Para aquel lado Ese parque ya fuimos una vez ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas que sí fuimos? Sí, ¿Te acuerdas? Sí, ¿Te acuerdas? ¿Dónde? Para arriba ¿América? Sí, allá Ahí va al enero en la beca Mira, fuimos nosotros Yo no recuerdo ¿A dónde fue? Ok, ok Ya se me acuerdo Ya se me acuerdo ¿Dónde fuimos? ¿Dónde es? Oh, ya, ya, ya ¿Dónde haces? Pues aquí estamos, mira Vigente, bonita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a dar una vuelta Ya nos ocupamos un poquito ¿Sabes qué papi? Vamos aquí para atrás, mejor Sí Vamos para atrás Vamos para atrás, mejor Vamos a ver Es que ya Aquí es la Bonnevue La Bonnevue La Bonnevue ¿Es la Bonnevue? Sí, 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 sí Vamos a ver Ya no me acuerdo Pero sí, sí, es por aquí Aquí Oh, sí, ya sé Ya sé Ya sé dónde es papi A ese parque ya habíamos ido Está bien norteado La Perry Creek No, la Perry Creek Es la otra calle Ok Ok Pues aquí venimos Llevo mi niño al parque Mi gente, bonita Aquí voy al parque Hace una vueltecita Ahí viene mi niño ¿Quiere la bicicleta? Este muchacho La bicicleta ¿Va que sí papi? Voy a verlo al parque un ratito Y allí pues voy a hacer Voy a también ir en vivo También Voy a hacer un video Voy a hacer un video Hablamos formando un video Ok Así que mi gente Les ruego que tengan paciencia por favor Porque aquí venimos Ok Seguimos adelante Cuídense mucho Buenas condiciones Me también Me también Aquí vamos gente Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Ahí está la carretera La carretera 175 Vamos a salir por aquí Aquí hay dos lugares bonitos Por este lado Vamos a salir por aquí No Vamos por aquí Ahí vamos a hacer más tiendas papi ¿Qué? Ahí van a hacer más tiendas ¿Te acuerdas que venimos por aquí? ¿Te acuerdas que venimos por aquí? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? ¿Te acuerdas que venimos aquí? Aquí Aquí, ah no, es acá Ya me acordé Es para acá Nos bajamos aquí Aquí nos bajamos Como quiera Está bien aquí papi ¿Si? Se congeló la tele Se congeló la tele Ah, es el número 7 Ahí Ahí se congeló Chapter 8 No hay para patear Si hay para caerse en la bicicleta Mira aquí está, yo voy a grabar allí Toda esa bicicleta aquí, si sabes Ahí está el agua, ahí voy a grabar Tú vas a salir en la bicicleta y yo te cuido No hay juegos No hay juegos No necesitas juegos Tú necesitas bicicleta en la juegos Ok No voy a tragarle Ok No te voy a ir tan lejos Ok No te voy a ir tan lejos Voy a sacar la bicicleta Raleño Tengo acá las patitas estas Voy a grabar en este ¿Me ves tú que chucha aquella? Para mí Ok, espérenme Ahora sí Espérate Vamos a grabar acá Debo hacerle en vivo aquí la papi Dale para acá Dale para acá Sí Este muchachito pero Te vas a portar bien Ahí vamos Mira Tú vas a andar aquí, no te vas a perder Ok Yo te puedo cuidar de aquí Para allá, allá, aquí Ok Yo puedo ir allá para estarte mirando Ok Vente para acá Mira Este niño Es tremendo De verdad Ok Ya vente para acá Ahí viene, mira, ahí viene Yo voy a grabar Usenla en vivo Sí Ok ¿Qué pasó? ¿A dónde quieres que yo me vaya? ¿Me voy allá o acá? ¿A dónde me pongo yo? ¿Me pongo aquí? Sí Ah, ya ven Acá Mira Ven Vente para acá Ok Ah, sí Me pongo aquí Ok Vamos a comer, ¿oíste? ¿Sí? ¿Sí? Ya comimos Ahí Y lo voy a poner acá Y tú te portas bien ahí ¿Oíste? ¿Oíste son oíste? Sí ¿Cómo la ves mi gente? Bonita, mira Aquí voy a grabar Voy a hacer un en vivo aquí Voy a hacer un en vivo aquí ¿Eh? Otro paque ¿Cómo? Hay que Yo aquí te cuido Un paque le hago, le juego Un paquete Ok, yo aquí te cuido No te voy a estar lejos, ¿ok? Yo te voy a estar mirando Yo quería otro paque El otro paque ¿Tú quieres la bicicleta? ¿Tú quieres la bicicleta? ¿Tú quieres la bicicleta? Sí ¿Ok? ¿Entonces? Ok, mira Aquí anda este niño, mira Hala contento No te vayas a estar lejos Sí Ok, mira ¿Para qué te quise? Sí ¿Ok? No te vayas, no te vayas a apoyar Tengo que darle cuidado, cerquita, cerquita Cuidado, cuidado Porque si no lo cuido, quíjole Se me va Este muchachito Es inquieto No puedo dejarle quitar el ojo de encima ¿Sí? Bueno, nos vemos luego mi gente bonita Cuídense mucho Ahí está, mira este niño Bueno, aquí les voy a mostrar Lo que yo voy a hacer Ajá Ah, está alta Bebé, no tengo agua A ver, déjame ver Ok, vamos a ver Este niño, nomás se quiere perder, ¿verdad? No ¿Tú quieres que? ¿Tú quieres dejarme a mí solo? Este niño Este niño ¿Y papá? ¿Por qué no caminamos? ¿Cuándo llegaste? A ver A ver A ver A ver A ver Ok 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 Caminamos Todos ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ok ¿Por qué te llevaste esto? ¿Eh? ¿Qué te llevaste? Es lo que necesito yo No te vayas por allá tan lejos ¿Oyentes? A ver, a ver 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 Tiene el buscador de vigilancia De ese muchacho ¿Eh? No te vayas por allá ¿Eh? Yo me enojo contigo Yo me enojo ¿Tú crees que yo me enoje? ¿Entonces? ¿Tú crees que yo me enoje y verdad que no? Ok ¿Tú sabes que yo te quiero mucho, Liby? ¿Tú sabes? Sí No te vayas por allá Ahí de aquí yo te miro no te hagas eléctrico yo te mire sabes que yo te quiero mucho verdad si bueno así estamos mi gente bonito ok mande donde o pasar carne papi pasar carne aquí vamos a ver yo sé que no te voy a estar lejos papi ok ahora sí buenas tardes buenas tardes como están ustedes a ver más un video más este vamos a salir a hacer un envío por correo eh así que los que van a traer pacatería ya tráiganla porque ya estamos ok ya estamos ya estamos este recogiendo ya la gente está empezando a traer hoy empezaron a traer los primeros así que mi gente goza bienvenido dice presionado medio a tercero qué pasó no sé qué pasó se conectó pues ya nos vamos nos vamos a un mandado vamos al correo y luego de allí voy a llevar a mi niño al par voy a poner el teléfono en el módulo de avión porque esto es está el internet haciendo daño no sé qué pasó voy a ir ahí voy a usar voy a usar solamente uno para para grabar para puro grabar ok así que mi gente discúlpenme estamos estamos aquí un momentito voy a cerrar allá ok está para segurarte vamos a otra ya nos vamos mi gente cosita hermosa mi hijo viene viendo su televisión yo le pongo mi cachucha y nos vamos a dar la vuelta al parque ¿exi papi? ¿este? ¿te tiene calor pa? ¿mucho? no creo que ¿eh? ¿no veo el aire? no veo el aire sí, no veo el aire yo no veo el aire papá usted le compró una cámara especializada papi ¿llevas así tomando? ¿a ver? no ya ves que la gente anda buscando una manera de cómo tocar a tu papi pero tu papi anda bien tranquilo como Camilo papá ya me dio dueño ¿tiene calor? dueño ok ay ¿está haciendo calor ¿exi papá? sí abre violeta ¿está bien? aquí también me pica calor ok mira atrás aquí andamos vamos por acá ¿te llevaste mi bicicleta? no ¿por qué no? papá que vamos a correr primero y a comer papá papá que vamos más tarde papá ya está mejor mi mano ¿ya está mejor tu mano? sí papi ¿qué? cuando tú vas a la escuela ¿qué quieres hacer? bombero policía policía ¿policía papi? sí ¿por qué hay policía? mi amigo un amigo un amigo un amigo un amigo un amigo un boletero yo boté un policía un amigo un amigo un bombero van a jugar van a jugar a los policías sí todo mi amigo va a ser policía los amigos un bombero un amigo va a ser bombero mucha policía va a ser policía mi amigo a la palma ¿por qué? porque sí todos mis amigos les gustan la policía y todos mis tres amigos le gustan el burratero no no papi ¿sí anda tu viaje papi? ¿qué? ahí viene policía ahí viene policía ahí viene policía ahí viene policía no pasa nada no pasa nada él no me para no se le hace nada no tiene por qué pararte ¡eh! es que estoy muy feo papi no tengo ¿qué te echa de ir para allá? es para acá es para las cuajelas ok ahí tienes tú para arriba también no aquí no está ¿sí? ¿sí? ya ¿ya salió? sí bueno mi gente aquí vengo platicando con mi tío no papi ¿y qué más quieres hacer? mi tía bombero trabajo trabajar ¿trabajar? sí ¿y de qué quieres trabajar tú? ¿sabes lo que yo quiero que seas tú? sí yo quiero que seas un empresario ¿qué es todo esto? ¿empresario? sí o negocios para que tengas tu pequeña empresa que se llama administrador de empresas pero para ti propio para tu propio negocio yo te voy a ayudar para que hagas dinero no, tú no tienes esto para que ganes mucho dinero ¿sí sabes? papi mi maestro no tiene esto sí tiene esto tu maestro lo va a enseñar mi maestro no tiene este traje si maestro no no estamos hablando de traje papi ¿qué? si 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 tu pato lo debería estar torcido si vale ok entonces ¿y qué quieres ser policía o no? policía a mí no me gusta papi ay yo qué a mí no me gusta policía oye mi también un banco de policía yo también porque usted es policía también sí ok 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 ¿para qué? para perseguir los rateros sí ¿qué? ¿os amigos que nos roban? ¿eh? ¿los que nos roban? sí y roban bancos Ah, roba bancos, si es cierto Está el cartito Está chiquito El cartito El cartito de bancos Pero más es el juguete Ok, ¿Sabes por donde vamos a ir ahorita, papi? Sí Vamos a ir a la tienda y comprar plátanos Papi, ¿por qué no hay copas? Un tarjet de estamos rangers ¿Un qué? Un tarjet de estamos rangers Un tarjet de pago rangers Sí, también está la policía Oh, ok Igual la isla le gusta Ok Ok Yo creo que la isla le va a gustar Mira, todavía hay gente, papi, el cuadro todavía está abierto Hay que apurar, antes sí que cierren Porque van a cerrar Ya es tarde, no hemos alcanzado el tiempo, papi ¿Y de qué no vamos a comer? Ya se van ahorita Sí, pues todavía está abierto Pura la luz, que se moja la luz Aquí vamos a la tienda A comprar plátanos A comprar leche ¿Sabes? Ya tenemos No, leche es poquita, nomás Papi, ya te bebe ¿Te está bien en carros? Espérate Dices que para que pasen carros Si, papi, ya te va un ente Y ya te paro el ente Si, perdete que pasen sus carros Acuérdate que vienen sus carros No podemos Siempre cuídate que no pasen carros Mira, aquí, aquí ya puedo pasar Aquí ya, ya pasa No, no, no chocas No chocas, no chocas Tú cuidas los carros, ok? Que esté grande y ya tenemos cero ¿Tú te vas a manejar? Sí, que esté grande Aquí tenemos el correo, mira Otra vez el correo a poner Vamos a mandar cosas para Unas cosas para San Antonio, Texas Ok? Nos vemos, mi gente Buenita, baja ratito Adiós Adiós Pídese vaso Nos vemos en un ratito, mi gente Diles Ya, ok Tenía bien, bien de tele Mira, bien de, bien de tele Anda Nada más venía, si pillé Si pillé Si pillé Ok, papi ¿Ya? Ok Nos vemos luego, gente Las tetas van para la cata Aquí, venimos Vamos para la tienda, papi Papi, las tetas van para la cata No, porque acá están las tiendas Acuerdas que es río grande Vamos a comprar Ah, como está frío Leche, comida Algo de comer Pero ya está frío ¿Sabes de qué tengo ganas, papi? ¿Qué? De caldo Me laeto Te van a licenciar Leche 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 - Ah, ¿leche Leche 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 Un tetas van Leche ¿Cómo? Un tetas van Un tetas van Que no los Leche Lo que No No, pero ahí no vamos a comer, vamos a comprar comida para cocinar nosotros en la casa. ¡Ah, para allá! Ya es tarde, para allá hasta allá no está lejos. ¿Está pesquita? No. ¿Está pesquita? ¿A qué no? ¡Está me está dando hambre! Pues ya ves, ¿qué está lejos? ¿Por eso me voy a comer hasta allá? Papá me gusta lejos, allá en Cachín. Papi, si ya tienes hambre, ¿cómo vas a ir a comer lejos? ¡Vas a tener mucha hambre! ¡Ahí papi! ¡Allí! ¡Ajá! Vamos a ir a la tienda esa de Gira. ¡Allí! Gente, mira aquí estamos en la tienda. Vamos a ir a la tienda. ¡Vamos a ir a la gasolina, qué cara está! ¡Mira papi, cuánto está la cara de gasolina! ¡Mírala gasolina cómo está de cara, mire! ¿3,87? ¡4,99 el diésel a 5,1 el diésel! ¡Ah, hijo! ¡Está cara el diésel, papi! ¡Pedí en! ¡Oh, papi! ¿Eh? ¿Dónde hay que llevar los dineros caros? La gente está asustada, papi. ¿Por qué? Pues no hay trabajo, el dinero. El dinero no lo va a alcanzar. ¿De acuerdo con la tarjeta? Sí, pero los que tienen dinero, los que no tienen dinero. ¿Losotros tenemos? Nosotros sí tenemos, pero bueno, poquitos, no muchos. Tenemos la mochila poquita. Y esta bonita, la tenemos la policía. ¡Mira! Tenemos mochila... ¡Mira! ¿Quién es lo haces, papi? ¡Mira, pues! Le barra... ¡Ajá! Y le paga... ¡Ajá! Y le paga el dinero. ¿Tú estás ahí? ¿Cuál? Como tienes luces ahí... ¡Ah, ok, 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 ok! ¡Ay, te paga! Ok, ok. ¿Ala tiene que comprar cositas? ¿Por aquel lado baja a ti, papi? ¡Hola, la cuajera! ¡Eh! ¡Vete, vete, vete! Yo no estoy loco. ¿No? Venga, viene acá, viene acá. Tengo problemas... ¿Están allá adentro, papi? ¡Oh! Espérate, está ahí siempre, ahora toca. No te hecha. ¡Vete! 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 ¡Vamos a dar, vámonos, vámonos, vámonos! ¿Eh? Vamos a dar, tiene que comprar, papi. ¡Tita! ¿Dónde? ¡Ahí, ahí está! ¿Y le haces la mano? ¿Dónde? ¿Cómo te haces la mano? ¡Ahí está lentita! ¿Dónde? ¡Allá! ¿Allá? ¡Sí, para allá! ¡Ahí tiene un gordo de verdad que camina! ¿Sí? ¡Sí! ¡Agarra el carrito! ¡Me pede poner agua! ¡Agarra el carrito que está el carrito! ¡Mira! ¡Ah, ya casi! ¡Hay mucha gente o qué! ¡Apá, me pede poner agua aquí! ¡Un ticket! ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver, espérate! ¡Apá, me pede poner algo aquí! ¡Apérate! ¡Agárralo aquí, papi! ¡Agárralo aquí! ¡Aquí está! ¡Vivente, vente, acá! ¿Qué quieres, eso? ¡De fruta, de fruta! ¡Mejor de fruta! ¿De qué? ¡Pira, de fruta! ¡Este tiene cuigüí, este tiene cuigüí! ¡Este no te gusta este! No le quiero que le me agarre ¿Cuál? Un ato No, ese no Este tiene tango y tiene coca ¿Para ti quieres? Ok, ya vende entonces Este niño quiere comer ¿Quiere comer sango y tiene coca? Sí, tiene tabita Ok, vamos acá Mira, vamos a comprar aquí Yo no quiero comer Yo sí quiero Yo no he comido Papá Todo el seguro Copamos todos los días aquí Todas las cosas Papi Te voy a dar a mi papaya Una, espérate, vamos para allá Espérate, te voy a dar a mi papaya Mira, aquí están Flores Papi, ven aquí Ven No, no, ven acá Ven, mira Párate aquí Párate aquí papi Qué bonito Parado Parado Ya le toqué Tú te lastimaste Parado Allí está Ahí está Meñiga bonita Qué bonito Aquí está Papi, yo quiero un globo Yo quiero un churro Con tu cumples años Tú? ¿Con tu cumples años? Papi No, un globo Yo quiero un globo Yo quiero un globo Yo quiero un globo Mira Yo quiero un globo Mira Voy a correr aquí Sí, pero ahorita Voy a correr Conzé tu cupliánius. Conzé tu cupliánius. Conzé tu cupliánius. Listo. No, papi. ¿Qué? ¿Quieres esto? No, eso no. Mira, ¿quieres plata? Papaya, ¿quieres papaya? Sí. O sea, vamos a la papaya. Está verde. Esta está buena. Está verde, papi. Esta está buena, la papaya está buena. Está verde. Está bien, pero se madura. Acá hay maduros, mira acá. Mira acá están ya. Está chiquita. Si está chiquita, pero no le haces. Ah, ya está ahí. Si está maduros, mira. Ahí está ya, ahí está maduros. Papá, también lleva mango. Agárrala aquí. Papá, yo quiero mango. Papá, yo... Están cuatro manguitos de estos. ¿Cuántos quieres tú, Vene? Cuatro sería. ¿Cuatro? Sí. Cuatro. Ok. ¿Y te los vas a acabar todos tú solo? Sí. Ok. Aquí llevamos los manguitos. Vamos, ¿qué más llevamos? Un palo para que te pegue la cabeza. Para que te pegue la piñata, sí. Ah, sí. Y ahí están los peñatas. Ok. ¿Qué vamos a llevar? Manzana ya tenemos. Manzana ya tenemos. Manzana ya tenemos. Hay que llevar. Vente para acá. El leche está de acá. La leche. Vamos a ir por la leche. La leche está de acá. Un galón de leche. Vamos a llevar. Ok. ¿Dónde estás? Aquí. Vente acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. Papi. Mira el pan aquí. Mira el pan. Hay mucho pan también. Padre, cuánto pan hay aquí? Mira el pan. Mira el pan que hay aquí. Uh, 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 mira. ¿Dónde? Hay donas. No. Mira para acá. El pan, el qué? Mira? No. El pan no es malo. Mira para acá. Como te harás la cara aquí? El peón. Quédate, este. Papá, la voy a poner con esto. Sí. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? A verlo aquí. ¿Y cuánto quieres? El este y el otro. ¿Uno o dos? Uno y el papá y el este. Ok, dos. Ok, ya. Pablo, tú puedes comer tanto pan, ¿ok? Ok, ya. No, papi, papi, papi. No, yo no como pan, papi. No, papi. Sí, ahí está pastel, ajá, ya. ¿Cuándo tu cumpleaños te vas a comprar ese? Era para el espama. Ahí te vas a comprar con tu cumpleaños, ¿ok? Sí, el espama. El espama, ok. Vente. Ahí está mi partida el espama. El espama, ¿verdad? Y la va a también la vela. Vamos, y la ven para acá. Apaga la letra. Ahorita vamos frente. Vamos a comprar este, pues. Vamos a comprar los chiles seminagres. Necesitamos chiles seminagres. Acuérdate. Chiles seminagres. Tente. Ahí está, está ahí está. Y vamos a echar estos también. Aparte ya los tenemos, ¿ah? Aquí vamos. Ya. Vente, ya, vente aquí. Chiles seminagres, chiles seminagres, chiles seminagres, chiles seminagres, chiles seminagres práctico. Chiles seminagres, ¿dónde están? Los jalapeños. ¿Qué hecho tenemos, los jalapeños o los jalapeños? Papá, ya tenemos queso. Queso sí, pero necesito los jalapeños. Para queso. Sí, jalapeños, entonces, los jalapeños. Papá, te les copamos una para queso. No, 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 no. Esto, para queso. Vente para los jalapeños. Vente acá, esto, esto, para queso. Los jiles de jalapeños. Ahí están, ahí están. Ahí están, ya, aquí. Jalapeños, chiles jalapeños, aquí está acá. Yo como nomás chiles jalapeños, nomás la costeña, ¿dónde están? Aquí están estos. Vente. Vente, papi. Papá, ¿dónde está? Vamos a comprar la lechita. La lechita. Aquí están los chichos. Papá, ahí te está para andar la vaca. ¿Puede ir la vaca? Ahí está la vaca dentro. Mira. Aquí va de esta, de esta. Papá, ¿dónde está el papá? 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 Gente, mamá, yo no quiero eso. ¿Qué? ¿Dónde está el papá? Yo no quiero eso. Vámonos, yo vámonos. Papá, ponte la gana. Vámonos ya. Pues acabamos comprando aquí vigente, bonita. no 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 eso no eso no eso no si pero eso no papá no le pedras el juguete si pero no el juguete es para hacer una bomba si todo este niño quiere comprar todo quiere comprar todo papi a ver donde hay una aquí esta una aquí esta una mira aquí esta una ahí no hay nadie ahí esta una señor nada mas vete todo lo que lleva este niño que el niño se avienta le damos leche llevamos sopa llevamos comida bueno nos vemos ahí estamos el patito Juan una feliz bueno ya terminamos eh vámonos vente si si con todos los carros si vente vámonos ya nos vamos ya para la casa ya para la casa le muestro las rotitas ya lo cansamos esta tarde vamos mañana mañana vamos si te voy a llevar al dentista te voy a llevar al dentista ya está es si te voy a llevar otra vez mañana eh hola 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con hambre ¿Con hambre? Sí, tengo mucha hambre ¿Seguro? ¿No le quieren para el alcohol? No, yo no tomo Yo le doy nada Pero no me gusta que se lo tomen al alcohol No, el alcohol no Es que yo estoy tomando pastillas Tengo epilepsia Y yo no puedo tomar Pero no, no, no Seguro Porque una vez le di a una señora Y se fue a tomar No 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 Y no Y le di a ella Y cuando me di a la comida Cuando me di a la comida A la comida No, no No, no ¿Dónde está el dinero? Se puede imaginar que eso es trabajo de trabajo. Yo tengo el dinero con el dinero. Si me dieron el dinero, yo tengo el dinero. Si me dieron el dinero. Si, la empresa tiene el dinero. ¡Puedo darles $5! ¿Puedo darles $5? No, 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 no. ¡Puedo darles $5! ¿Puedo darles $5? ¿Puedo darles $5? ¿Puedo darles $5? ¿Bien? No, no, ¿no? ¿Has escuchado mis sentimientos? Yo solo voy a comprar una de las botas y mi madre va a ir a ir a casa. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ok, gracias. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No está mal. No está mal. Es la verdad. Hay gente que la toma alcohol. No. Yo siempre les doy. Siempre, siempre. Pero siempre les digo, no lastimen mis sentimientos porque yo les doy para la comida y ellos se lo ganan. Y mucho más se lo gastan el alcohol y pues no se vale eso. Uno lo hace de corazón y ellos lo hacen de otra manera. Es muy difícil, muy crítico de verles coger a las personas. Es muy difícil confiar en alguien así. De veras que es difícil. Yo me atrevo a decir, mira. Espérate papi, ¿qué quieres? ¿No lo podemos abrir ahorita todo día? ¿Dónde abre? ¡Estamos duro! ¿Tú lo quieres abrir? ¡Estamos duro! Ok, te lo voy a dar, pero si lo abres te voy a pegar. Recuerda, porque estoy ciego y no me haces caso. Y si ya como les digo, hay mucha gente y esto todos los días. Hay gente así. ¿Quién le quiere? Yo siempre les doy. Un dólar, los dólares. Pero les digo siempre, por favor, no lucen para el alcohol porque yo para eso no doy. Porque el alcohol, la verdad, lo siento mucho. Yo soy el alcohol por todo, ¿verdad? Yo soy enemigo del alcohol. O sea, no quiere decir que... O sea, ¿se me entiende? No estoy en contra de los borrachos. Estoy en contra del vice. ¿Sí? Porque los borrachos también necesitan a Dios. Los borrachos también. Necesitan a Dios. Es un demonio que nos tiene atados al vice. ¿Sí? O sea, hay ese número de demonios que la mucha gente no cree o no se percata. Piensan que eso es una broma. Piensan que es puro fuego. Pero la verdad es... Es cierto. ¿Sí? Entonces aquí damos... Y yo siempre lo hago. No, es la primera vez. Siempre, siempre, siempre. Por eso yo digo que Dios me ha ayudado a mí. Aunque, como digo, no estoy al 100% bien con Dios. Yo quisiera estar al 100% con Dios, ¿verdad? Quisiera estar bien. Pero, como digo, es una lucha diaria. Una lucha diaria, 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 diaria. Mira la gasolina como está de cara, mira. Mira. El diésel. Que mi camioneta otra usa diésel, mira. Fíjense, ahorita les voy a mostrar. Para que miren los precios. Tan altos. La regular, fíjense. Nomás la regular. La regular, mire. La regular está a 3.85. La regular, la más chapa. El diésel está a 4.99. Por un centavo no está a 5 dólares. Con mil dólares. El galón. ¿Sí? O sea, es un abuso. Ya, miren nomás, miren. Miren cómo está la gasolina de cara. Ya está carísimo. Estamos llegando y la gente no se rinde. Piensa que la Biblia es mentira. Piensa que la Biblia no es la verdad. La Biblia es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Son profecías que se están cumpliendo al pie de la letra. Pero está bien. O sea, la gente... El pecado está llegando muy lejos. Ya Dios está cansado del pecado de nosotros. Debemos de mejorar nuestra vida. En este carro se llevó la luz, mira. Y yo tengo que pasar y él se pasó. ¿Sí? Se pasó la luz, eh. Sabiendo que yo era el que me tocaba a mí. Pero bueno. Bueno, venimos a comprar, como les digo mi gente, venimos a comprar algo de comer. ¿Verdad? Venimos a comprar algo de comer aquí. Ojalá que no se tire nada de lo que traíamos. Porque nos ayudó a cargar el Señor. La comida. Ojalá haya cargado bien, ya les dije. Sí. Pero bueno. Y ya les digo mi gente. Está dura la situación. Está muy dura. Ya vamos para la casa. Ya fuimos. Hicimos el envío por correo. Ya nos quitamos de eso. ¿Cómo? Ya. Mi papi ya tengo que verlo en el tubo de allá en la tele. Es que él come dulce, es la Chisentina. No tengo ganas de ver la piel con el tubo de la piel. Ahí está, la tele se quedó prendida en la casa, ¿te acuerdas? Sí, pues tú también eres prendida. ¿Dónde? Como un video. Si la dejé prendida, ¿por qué? Mira, ahí están cortando el árbol. A ver, tú ve el papel. A ver, voy a escúrtale. Es el trabajo que yo hacía antes, mira. ¿A dónde? Ahí el árbol. ¿Dónde está? Están cortando árboles, ¿eh, Akira? ¿Dónde está? ¡Aquira, aquí está! ¿Cuál? Está, Akira, aquí, aquí, aquí. ¡Ay, señora! ¿Dónde está? ¡Ay, señor! ¿Dónde está, papi? ¿Cómo se puede la silla? ¿Ajá? Ahí. Mira. Ahí tú cortabas. Así cortaba yo árboles, papi, antes, ¿sí? Pues ya no hay pa... ¿Se le cortaron? No. Así va usted más cerca nosotras, de la casa de nosotros, así como ese, ¿ok? ¿Por qué no estamos viviendo nosotros? Como que estamos en tus palos, en tus palos, en un corto, si estás grande, le cortamos, ¿verdad? Sí, papi. Yo te corto el acto, yo te corto herramientas, el serrucho, el serruto. ¿Tú me das todo? ¿Y el serruto que le corta el palo? Sí, 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 papi, sí. Ya llegamos a la casa. Vamos a comer, espérate, papi, huele a algo que se trata de la comida buena, papi. Ya llegamos, mi gente bonita, ya estamos en casa. Gracias, nos vemos, a ver si les subo el video, ¿ok? Cuídense. Buenas tardes, mi gente, pues miren, ya fuimos a la tienda, fuimos de compras, ¿ok? Mira lo que compramos. Este, invitamos así pies. Mira, mirate que compró mi papi. Ok, espérame un poquito, espérame un poquito, espérame un poquito, espérame un poquito. Estamos grabando lo que compramos, cruz de la tienda. Mira lo que nos vamos a comer, un rico caldo que cocinamos, mira, un caldo de res. ¿Por qué le está riquísimo? Riquísimo. ¿Por qué le está riquito? No es para mí. Para ti. Los churros también, botamos un cabecito. Churros con mermelada, a veces, ¿cómo tiene? Tienen miel adentro. ¿Por qué? Sí. Tu lechita para los licuados. Yo tengo un tez pan. Y estima, gente, mire. Ay, Dios mío, que no vaya a venir así pies. Mira, mi pan, mi panito. Mi panito. Tu panito y tu papi. Este es uno para ti y uno para mí, ¿eh? Son dos. ¿Sí? Entonces, y aparte lo que tenemos en el refri, mira. Papá, yo te dije, loco a mí. Aquí tenemos un gusto. Las tortillas calientitas, aquí están, mira. Aquí están, vamos a comer. Papá, tú las vendes. ¿Eh? Tú vendes esto. Sí, este la vamos a vender, pero esta no. Estas no las tortillas calientitas, que vamos a comer aquí. ¿Ok? Bueno. Papá, aquí tenemos. Ahí está. Ahí, mire, 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 mire. Hola, mire, 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 aparte, no tenía mitad mire. A ver. Ah, también, ajá. Ah, su fruta también, mi niño, mira. 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 El pobrecito de mi niño. ¿Qué eres tu pobrecito? ¿Eres feliz, papi? Mira. A ver, a ver. ¿Qué es eso? Tan rica. ¿Está rica? Sí. Ay, pobrecito, que no venga el CPS, por favor. El CPS. ¡Eh, papi! Vamos a verlo, a lo mejor ya llegó por la ventana, espérese. Es que va a llegar el CPS. Ah, hijo, luego llega. Papá, no quiere el CPS. Es que yo me... Es que conmigo topa con piedra, pues, ya les dije. Ay, pobrecito de mi niño, no tiene dónde dormir. Bueno, ahorita les hago un en vivo, chiquito, ¿ok? Ahorita les hago un en vivo, chiquito. Chiquito, ¿ok? Cuídense, nos vemos. Vamos a calentar, déjame ver, porque voy a grabar la comidita que no vamos a comer. Yo y mi niño, vamos a subir este video más al ratito. Ok, ahí está, miren. Ahí está su comentario, espérese, papi. A ver, siente quién lo sigue. Estamos calentando las tortillitas para comer las tortillitas. Mira, papi, la cuchara. Ahí está la cuchara, miren. Ay, mira nomás el caldito. Ahí está la cuchara, papi, esa, ábrela. ¿La abro yo? Sí. Ok, aquí está tu cuchara. Una cuchara desechable para el caldito de mi niño. Aquí está. Aquí está. ¿Cómo puedes cobrar todo? Si no te lo acabas, yo te ayudo, ¿ok? Yo te ayudo. Déjame ver las tortillas, porque estoy calentando las tortillas acá. Ya estamos calentando las tortillitas, miren. Vamos a prender aquí. Aquí, háganlo. Aquí estamos calentando las tortillitas. Vamos a comer como millonarios. Como jefe, ¿verdad que sí, papi? ¿No quieres salsa? ¿No quieres salsa? ¿No quieres salsa, papi? Que si quieres salsa. ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo caldo? Yo me voy a comer nomás unos cuatro o dos días. ¿Tú quieres? Yo no quiero. ¿Qué? Tu coca te la acaba, te saca la coca. Ah, tenemos aquí una botella de square. Vamos a tomar square. ¿Hay agua también allá? Yo no quiero agua. Yo no quiero agua. ¿El arrocito? ¿Dónde está el arrocito, papi? No sé. Sí, aquí está, mira. ¿Le vamos a echar el arrocito? ¿Le echamos el arrocito allí a tu comida? ¿Sí o no? Sí. Vamos a echarle el arrocito de comida, vente. No. Sí. No. Vamos a echarle el arrocito de comida. Ándale. Ándale, a echarle el arrocito de comida. Sí, papi. Sí, yo sí lo voy a echar el mío. ¿Vas a echarle mi cuchara, papi? Ah, no, acá tengo otro yo. Las tortillas. Sí se van a echarle las tortillas de acá. No se olviden las tortillas. Yo veo mujeres que pueden cocinar, pueden pintarse a la vez. Aquí, vamos a echarle aquí la comida al plato. Echarle el arrocito, mira, está rico. Vamos así. Este arrocito. Ok. Qué rico huele. Ok. Ya lo acabé. Le echamos aceite también, pero yo le voy a comer coche y seminares. ¿Lo que hayas arrocito para mí? No. ¿Ya lo que llamaste tú? Ya. Ya acabé. ¿Ya acabaste? No. Ok. Pero a mí no me gusta este. ¿Qué? ¿Pues tú dices que querías? Este. Ponlo ahí ya que yo me lo como. No le gusta este. ¿Cómo se llama? El chayote, ¿cómo se llama? El chayote. Ok. Bueno. Es hora de comer, mi gente bonita, hermosa. Vamos a comer. Provechito. Saludita. Vamos a echarle esta salsita picotita. Mira. Un limoncito. Vamos a echarle ese limoncito aquí. Ajá. Está vivo el limón. Está vivo el limón. Se me reveló. Ahí está. Listo. Calixto. Una toallita. Aquí está. Vamos a comer bonito, rico, sabrosito. Provechito, mi gente hermosa. Bonita. ¿Cómo estamos el día de hoy? Gracias. Aquí estamos, mire. Ahora sí. A comer como Dios manda, ¿ok? Vamos a comer como Dios manda. Gracias a Dios. Gracias. Cuídenseme mucho. Bendiciones. Que Dios me lo bendiga hoy. La puerta está abierta. Yo le eché llave. Está abierta. Cuando le eché llave. Sí, yo le eché llave. Está abierta. Oh, tú la abriste y deja hacerle. Bueno. Cuídense. Saludcita. Nos vemos. Que Dios le bendiga. Saludcita. Provechito. Qué bonito. El lobo bonito. Bye, bye. Espero les guste este video. Al último, ¿ok? Bye. Yo soy el aventurero. Y el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta. Me gusta a pesar de todo. Y me gusta. Yo soy el aventurero.